Es una venganza, amigo, una venganza, porque así como las han sacado a ellos... Durante nuestro recorrido por la Plaza Mayor de Tarapoto para realizar una encuesta sobre la juramentación del nuevo presidente de la República, Manuel Merino de Lama, esta mañana nos encontramos con Raúl Ríos, conocido empresario, cosmetólogo de Tarapoto, quien lamentó por la situación que atraviesa nuestro país, más aún cuando la reactivación económica recién está comenzando. Mira, y la verdad te voy a decir que acá la gente estamos muy equivocados, muy confundidos. Mira, ve, durante que yo ya tengo 70 años de elector, pero ningún presidente como de más rateros, empezando por decir de Alan García, del jujimurismo, cuando siquiera en este momento, en este que estamos en una necesidad tan grande, no es solamente en el Perú, sino a nivel internacional, y la gente sabemos que en verdad que no sabemos considerar, no sabemos, en la pura verdad que te voy a decir, ese Merino debe ir en verdaderamente hasta la cárcel, porque es el primer corrupto, porque está metido en el Congreso, porque la gente, los jujimuristas, los zapristas, los demás partidarios, están que, esa es una venganza, amigo, una venganza, porque así como les han sacado a ellos, esa mamadera, no quieren dejar, amigo, así como Luis Alberto Sánchez, como Javier del Castillo, no quieren dejar la mamadera, y quieren morir, que no le dejan de, también a trabajar a la juventud, amigo, y la gente que, que pues sabe por este tiempo la juventud, en verdad es política, o sea, prácticamente ellos, quieren solamente ser los dueños, pero yo digo, ¿por qué el Perú no se da cuenta que nosotros mismos, que es un solo hombre, para que, el Congreso no es solamente, solamente del Perú, acá debe decidir, es el pueblo, la nación, amigo, pero sin embargo, la mayor parte del puerto, son hallayeros, que no quieren dejar la mamadera, ellos, ahorita, por ejemplo, estamos en selecciones, estamos en campaña, le buscan al cholo, al negro, al indio, al alfabeto, al bruto, pero cuando es posible decirte si, si carajo, que sería una cosa de, de, de que, algo, ahí te buscan, cuando ganan en el poder, ni caso, ya saben, ya saben que por ese, por esa persona, están en los mejores sueños, en los mejores poderes, entran pobres y salen millonarios, mira, a ver, que tonto que somos, por ejemplo, cuando yo me fui, estaba en el Brasil, nos dicen a uno, que por qué tanto, el país más rico del mundo que tenemos, pero sin embargo, se olvidan, ya te ofrecen el oro y el moro a mí, Asimismo, el conocido empresario, dijo que siempre es lo mismo, con este tipo de políticos, que nos ofrecen muchas cosas, para llegar al poder, incluso, muestra su respaldo, a determinadas organizaciones, incluyendo, al LGTBI, sin embargo, cuando están en el poder, se olvida. Conocen, yo digo, para mí, digo yo, como ciudadano, como elector, que ya tengo tantísimos años, porque más bien no le sacamos a Merino, o que cierren al Congreso, y ya son cinco meses que debemos de estar, más bien que se vayan todos. Disculpe que te haga esta pregunta. Ya. Digamos que el gremio de LGTBI, durante muchos años, ningún presidente le ha importado en apoyarlos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ello? Mira, al respeto de eso, que la verdad, que, como te vuelvo a repetir, que muchos, 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 también la mayor parte ahí en los gremios, hay grandes hombres, por ejemplo, hay así de Carlos Brusa, hay de muchas personas, pero desgraciadamente, sí, ellos estaban de acuerdo, pero el problema, lo que ahí sacaba era, pues, ese Cipriani que nosotros tenemos, ese Cipriani, eso es que no ha firmado, no quería que nosotros tenemos también una liberación, como ser humano, o como en cualquier país, amigo. Ahí es el error. Y nunca, 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 te voy a decir, créame, que nunca va a ser una persona, una persona que, de verdad, nadie le va a arreglar. A este, por ejemplo, mira, a mí me decepcionó que el primer gobierno, el primer presidente, que ha sido el arquitecto Fernando Belaúnde, ellos están dando el nombre, el lujo. De utilizar, ¿no? Él ha sido un hombre, de verdad, que ha luchado, y como pobre ha entrado, y pobre se ha muerto. Por él, nosotros tenemos que agradecerle al arquitecto, no a estos demasiados sinvergüenzas, perros, rateros, disculpa que te voy a decir ese término, que por eso han querido darse el grande, ya han sido personas, han sido los viejos populistas, conocemos la ideología, la trayectoria. Por el Fernando Belaúnde, bien claro, cuando primera vez ha venido aquel año, en 1942, dijo, lo que come la selva comerá la costa, lo que come la selva comerá la costa, o la costa lo que come, y es la pura verdad, amigo, tanta gente que en verdad, ahorita tú le preguntas a un político, no te sabe ni qué contestar, ahí están metidos los fujimoristas, los sapristas, y hay muchas personas más amigos. Finalmente, Raúl Ríos espera que esta situación no afecte a nuestra economía, de lo contrario, seguiremos en la miseria, y todos los partidos políticos seguirán haciendo lo mismo. Bueno, en este año, nunca, nunca le he tenido, amigo. Ningún apoyo como el ejemplo. Ningún apoyo. Y ustedes siempre han buscado la igualdad de género. Así es, pero desgraciadamente que en la política haya desigualdad, amigo. Lindo fuera que, de verdad, como en otros países, porque todos somos iguales. Respetar la decisión. Respetar la decisión. Pero desgraciadamente, otra parte, esa es una política, pues, amigo. Si así hubiera sido, que nosotros tenemos otros pensajes. Por ejemplo, yo cuando estaba en Brasil, hay muchos empresarios que son como del gremio, carajo, tan trabajo, con trabajo se muestra, amigo. Por ejemplo, yo soy una pequeña, un mini empresario, yo cuento, yo soy peinador, yo tengo mi salón en Lima, y mi niquito se empujan. Doy gente a la gente que se trabaja, pero como te parece uno, hice lo que se quiere. Pero hasta este momento, amigo, nunca he tenido ningún apoyo, de nada, de nada. Si no trabajo, yo nunca he tenido un solo, no he tenido un trabajo, no me he progresado yo mismo. Y por eso a veces ahorita todos mis colegas que reciben, ellos, como dicen, solamente por vivir, si el aire sería costoso, entonces no vivir. ¿Te has sentido marginado durante todo este tiempo? Mira, yo te voy a decir, nosotros somos los primeros, los primeros que hay de Tarapota. Yo soy del tiempo de la Rocío, ya. Cuando nosotros éramos, más o menos, acá yo tenía, nos éramos bien discriminados. Yo por ese de aquí, el 66 me he ido, yo de aquí de Tarapota, Lima, mal, porque hasta nosotros éramos un cáncer o un SIDA. Gracias. 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 Gracias por ver el video.